un blanqueador de piel y me diréis para qué vamos a hablar de blanqueador de piel cuando todo el mundo hoy día quiere estar moreno no todo el mundo hay mucha gente que quiere blanquear su piel aclararla o más aún lo que quieren es igualar el tono uniformizarlo para que no haya zonas más oscuras o más claras y luego esas manchas solares o de la edad en fin manchitas fuera con nuestro blanqueador de en casa contigo es un tratamiento que lo podéis hacer por ejemplo también claro en los salones de belleza lo podéis comprar químicamente preparado en farmacias o en sitios de cosmética pero para el bolsillo sale más caro y aquí os lo vamos a preparar de forma muy sencilla y con unos elementos básicos que todos tenemos en casa qué elementos son pues aquí los podemos ver en primer lugar y una yema de huevo dos cucharadas de miel dos cucharadas de leche y dos cucharadas de limón eso es todo ya veis qué cosa más sencilla y con ello vamos a preparar nuestro blanqueador de piel o sea que vale a por ello el limón la leche la miel que a lo mejor tendréis y calentar un poquito para que sea líquida y la podamos revolver bien y mezclar y aquí está también el huevito para adentro y ahora paciencia un poquito de tiempo y a mezclar sin prisa hasta que nos quede todo bien mezclado y bien homogeneizado de acuerdo pues ya veis la mezcla está uniforme y homogénea y ha llegado el momento de explicaros cómo se aplica pues muy sencillo lo aplicaremos con esta toalleta de baño que la utilizamos muy frecuentemente porque es muy útil y decir es una cosa muy importante vamos a aplicar la mezcla sobre la zona a tratar en este caso el rostro pongamos por ejemplo pero solamente 20 minutos porque pues bueno el limón tiene una cierta tendencia a resecar la piel tendencia que afortunadamente se compensa con la capacidad hidratante de la miel y de la leche o sea que no hay problema pero es importante que no la dejemos más de 20 minutos y la aplicamos pues ya veis mojando un poquito en la mezcla repartiéndola por todo el rostro si es el rostro que queréis aclarar uniformemente y tomaros 20 minutitos para descansar mientras nuestra mascarilla blanqueante hace su efecto de acuerdo a los 20 minutos os laváis la carita con agua tibia os la secáis un poquito y os aplicáis una crema hidratante como la nuestra como la de casa contigo que está hecha de aloe vera la podéis hacer vosotros con mucha facilidad y os va a encantar yo la uso y estoy feliz con ella otras cosas importantes que os tengo que contar de esa crema o poción blanqueadora como la queráis llamar recordar que al ser blanqueadora evidentemente va a descamar un poquito la superficie de la piel muy poquito entonces es conveniente utilizar siempre un fotoprotector cuando estéis haciendo un tratamiento blanqueante porque la piel se queda muy suavecita muy suavecita muy finita pero también un poco más susceptible de ser herida por los rayos solares fotoprotector crema anti solar en todo momento yo os recomiendo que la llevéis todo el año de todas maneras pero mucho más si hacéis un tratamiento blanqueante no lo hagáis más de dos veces por semana con dos veces por semana es suficiente yo también recomiendo recomendaciones de vuestra amiga silvia que lo hagáis antes de acostaros por la noche así la piel una vez limpia tiene tiempo de respirar y de regenerarse en cierta manera a lo largo de la noche hasta salir de nuevo al sol la mañana siguiente que os parece vais a utilizarlo si eso espero